Los Guerreros de 1979, el ejercicio visual y narrativo del director Walter Hill, una aventura urbana en Nueva York que es contada a través de un boss en off, siendo el metro con los vagones vitales en la trama, una apología de la violencia para los distractores del filme, el guión de Walter Hill, de David Shaver, que adapta la novela de Saul Yurick, quien se inspiró en la historia de Anabis de Genofonte, trama acontecida en el año 401 a.C., en donde unos soldados griegos debían cruzar territorios violentos. Cyrus proponía que se unieran las bandas, tener una agrupación a gran escala, así nadie podría detenerles. Genofonte hace la expedición en territorio persa. En Los Guerreros, el protagonista debe cruzar Manhattan, las pandillas capaces de dominar el mundo si así lo desean, comenzando por Nueva York. Saul Yurick, el autor de la novela, era maestro de literatura, adaptó a los tiempos modernos una odisea griega. Toda la trama acontece de noche, la defensa de la amistad, una narración como si fuese un cómic, un tributo a la violencia, a las decisiones de los grupos. Se plantea que la unión hace la fuerza, ya que todas las pandillas de Nueva York, si así se lo proponen, pueden ser un ejército invencible, aunque la traición evitará el gremio. Cada escena lleva al siguiente nivel, como si fuese una historia de héroes, de personas que usan la inteligencia para sobrevivir, una narradora que lleva el hilo de la historia, una banda sonora para enfatizar las batallas. Cada coreografía, cada banda tiene su uniforme, su territorio, los grupos son los protagonistas de la trama. The Warriors plantea algo que puede ocurrir, el futuro dominado por pandillas, la incapacidad de la autoridad para controlar rebeliones, Walter Hill haciendo un paseo por el submundo de Nueva York, Cyrus pretendía a la paz. Ocurrió lo contrario, cada bloque de la película retrata a una pandilla, un territorio controlado por alguien, como si fuesen capítulos de una historieta. La película muestra enfrentamientos en calles solitarias, en cementerios, en parques, en el metro. Se pasa de un escenario a otro, de una banda a otra, las calles nocturnas de la Gran Manzana, la música de los años 70, cada pandilla, los Stormont Aces, los huérfanos, Baseball Furies, las Lizzie's, los Rogue's, todos son diferentes. Cuentan con sus armas propias, con estrategias únicas, la fotografía lúgubre, agridulce, una atmósfera urbana, el diseño de producción que hace un filme atemporal, con el grupo de los Warriors siendo acusados de matar, una aventura de confrontación, con esa narradora en la sombra como guía, apta para los amantes del cine de acción, una banda sonora que lleva rock, fun, disco, blues, música electrónica. El argumento es simple, huir para vivir, la narrativa ágil, un clásico de la cultura pop englobado en la frase Han sido los Warriors.